Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por responder a la convocatoria a esta conferencia de prensa que he citado para atender una de las situaciones que ha provocado lo que es uno de los problemas ambientales más graves en Puerto Rico actualmente. Como ustedes saben, en Guayama se produce energía eléctrica, que adquiere la autoridad de energía eléctrica, producto de la quema de carbón. Esta planta generadora, Applied Energy Systems, AES, produce todos los días de 800 a 1,000 toneladas de ceniza. Originalmente, cuando comenzó su operación AES, esas cenizas enviaban a República Dominicana. El gobierno dominicano y las comunidades cuestionaran que se les utilizara como vertedero de material tóxico. Y ante esa situación y la voluntad clara del pueblo dominicano, AES comenzó a depositar sus cenizas en Puerto Rico de distintas maneras. Una de ellas es comercializando la ceniza como si fuera un material agregado, el nombre es AgreMax, así que es basura que se vende. Pero además se utilizan las cenizas como depósito, como relleno para caminos. Hay una urbanización completa, Parque Gabriela Ensalinas, construida sobre estas cenizas. Y las que no pueden mercadear se están depositando en vertederos en Puerto Rico. Yo presenté a principios del cuatrenio un proyecto para prohibir definitivamente esta práctica. La comisión con jurisdicción, la comisión de recursos naturales, aprobó o sometió un proyecto sustitutivo, mucho menos riguroso, pero que intenta reglamentar la práctica. Ese proyecto todavía no ha sido considerado por el Senado. Y mientras tanto, 40 legislaturas municipales han aprobado en nuestro país ordenanzas que clara e indubitadamente prohíben la utilización de cenizas procedentes de la quema de carbón en plantas generadoras de energía como material de relleno y su depósito sobre terrenos en los límites municipales. En el caso de Peñuelas se trata de la ordenanza número 13, serie 2012-2013. A pesar del claro texto de esta ordenanza, actualmente, probablemente mientras estamos aquí reunidos, hay un vertedero privado, una compañía llamada Ecosystems en el barrio Tallaboas de Peñuelas, que está recibiendo de forma ilegal estas cenizas para ser depositadas allí. Durante los pasados días, ha habido presencia continua de camiones, que son los que vemos en la foto, llevando este material que, insisto, se está depositando de forma claramente ilegal. Representantes de las comunidades han estado tratando de detener el paso de los camiones. Y la Administración Municipal de Peñuelas ha presentado un recurso ante el Tribunal de primera instancia, solicitando que se emita un interdicto, condenando la actuación descaradamente ilegal de Ecosystems. Me parece que esta es una situación que reclama una expresión del Senado de Puerto Rico, y por ello he presentado la resolución del Senado 907, para expresar el apoyo y solidaridad de este cuerpo legislativo con los ciudadanos de Peñuelas y con su Administración Municipal, en el esfuerzo por defender la salud y el ambiente de sus comunidades, al evitar el depósito de cenizas de carbón en el vertedero localizado en el barrio Tallaboas, que hay que subrayar, además, que es uno de los sectores más maltratados ambientalmente en nuestro país a lo largo de muchas décadas. En Tallaboas han sufrido los efectos del complejo petroquímico, que está allí entre Peñuelas y Guayanilla, plantas de ácido, plantas de gas, incineración, la hoguera de gomas que estuvo ardiendo literalmente durante años, y ahora se han convertido en los receptores de un material tóxico en clara violación a una ordenanza municipal. Hacemos un llamado a las autoridades a que hagan valer esta ordenanza y un llamado a la Asamblea Legislativa a que actúe de forma clara y definitiva para reglamentar o preferiblemente prohibir absolutamente el depósito de cenizas de carbón en nuestro suelo. Repito, una práctica rechazada por la República Dominicana y que aquí en Puerto Rico se acepta por el gobierno, algo que es completamente insostenible. ¿Se ha alguna pregunta? ¿Se ha demostrado en distintos estudios que las cenizas provenientes de la quema de carbón contienen materiales tóxicos que están reseñados en la resolución, específicamente arsénico, boro, cadmio, cromo, cobalto, plomo, molibdeno, níquel, selenio, talio, vanadio? Por ejemplo, algunas de las cenizas se han estado depositando sobre el acuífero del sur, que es el cuerpo de agua que le provee agua potable a varios municipios en el sur de la isla y se ha señalado la posibilidad muy real de que mediante la percolación eventualmente el contenido de esas cenizas afecte la calidad del agua. En algunas ocasiones, estas cenizas se han depositado sin precauciones mínimas y han estado expuestas al aire libre, expuestas al viento. Y existe la prohibición específica para su depósito en vertederos, sea en su forma cruda, por así decirlo, o disfrazada de material de construcción bajo la marca de Agremax. ¿Y también este libro es suficiente como el de lo que se dice, no mezclada? Aún mezclada, nosotros hemos señalado, y hay diversos estudios que así lo prueban, y es algo que se presentó en las vistas públicas del 340, que ni aún en su forma encapsulada es completamente seguro utilizar este material. En el caso de Puerto Rico, se trata además de un carbón de muy pobre calidad, por lo cual es especialmente peligroso el resultado, el derivado, que son las cenizas. Y son muchas cenizas, 800 toneladas de cenizas al día, son muchas cenizas, y las están esparciendo por todo el país. Entonces, los que están cerca, como la planta está en Guayama, ellos lo que intentan es contratar el depósito de su ceniza en los sitios que le queden más cerca. En un momento se depositaron en Guayama, en Salinas y en Guayama, no solamente en los vertederos, también como material de construcción. Y ahora, a través de esta compañía Ecosystems, han llegado a Peñuela. Este vertedero privado, Ecosystems, ya tuvo un primer encontronazo en la Junta de Calidad Ambiental, porque mintieron en los permisos que presentaron, y se le impuso una multa de 12 mil dólares. No aclararon en los permisos que estarían utilizando material de relleno, y eso les valió una querella y una determinación adversa de la Junta de Calidad Ambiental. Pero la Junta, más allá de eso, reclama que no tiene jurisdicción para intervenir en el depósito, no ya en la utilización de las cenizas como relleno para el vertedero, sino en el depósito propiamente. Así que la comunidad no tiene otro vehículo que la denuncia pública y la intervención que ha generado el municipio acertadamente en los tribunales para lograr un injunction. La dueña del vertedero. Hace aproximadamente, ah, desde mayo comenzó el depósito. Y no tenemos una cifra específica de cuántas se están depositando. Hay un estimado, vieron los camiones, ha habido días en que consecutivamente llegan varios camiones, hay días en que no llega ninguno. ¿Puedes decir que hay un portón en el centro de acción antes a el municipio para denunciarlo al municipio y que se funcione a la compañía, o sea, lo iba nuevamente presentando la ordenanza a vosotros? En la petición de interdicto preliminar presentada por el municipio, una de las alegaciones es que funcionarios municipales se acercaron a la compañía para hacerles saber que estaban actuando de forma ilegal. Así que están claramente advertidos de las consecuencias jurídicas que tiene su acción y precisamente ante el desprecio a las autoridades municipales es que el alcalde de Peñuelas ha acudido al tribunal. Hay vista el día 8, así que todavía para tratarse de un asunto de mucha urgencia me parece que es un plazo bastante dilatado, porque de aquí a allá igual van a continuar depositando la ceniza. La policía municipal, como han visto, y el primer día también, o uno de los días recientemente hubo también policías estatales, su actitud ha sido básicamente pasiva. Así que continúa el depósito ilegal y vamos a depender del resultado de la vista. Pero me parece importantísimo que desde aquí, desde el Senado, hagamos esa expresión mínima de solidaridad y que ojalá y se convierta en la voluntad para aprobar un proyecto de ley que acabe con esta práctica. Sí, ese es el temor que nosotros tenemos. Eventualmente agotarán la capacidad de ciertos vertederos o donde se encuentren con resistencia van a llegar a otros. Así que estamos hablando de un tema complejo que puede extenderse porque llega el momento en que no hay donde depositar tanta ceniza. Habría que esperar a que el tribunal conceda el remedio que sea solicitado en el interdicto.